¡Tapen! ¡Tapen! ¡Ay, qué bonito niño! ¡Mamá, está muy bueno! ¡Con adelantar! ¡Hola! ¡Con adelantar! ¡Hola! Está feliz con las tres mujeres ahí. Uno le hace cosquillas por acá y el otro le hace cosquillas por acá. Y él encantada, mamá. ¡Risa y risa con las tres! ¡Ay, sí! ¡Muy complaciente! ¡Maldito, siéntate allá, mijo! ¡Con Nelly! ¡A ver, para acá! ¡Una sonrisa a la cámara! ¡Ay, no se quiere juntar! ¡Nos regalarían una sonrisa! ¡A la cámara infragante! ¡No, amor! ¡No lo viste! ¡Nomás vio un carro venir desde allá de lejos! ¡Mijito! ¡Allá, mijo! ¡Ya salió por acá! ¡Despacito! ¡Ay, de las flores bellas de mi suegra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡A ver, ahí, ay! ¡Fanja, arriba! ¡Fanja, arriba, 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 arriba! ¡Qué es, th 농a, arriba, arriba! ¡Ey, go! ¡Ey! ¡Fanja, arriba! ¡Para acá! ¡Fanja, arriba! ¡Fanja, arriba, arriba! Con tus primas, mi hijita. No, 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 no. Déjalo. No lo tapes, Jenny. Para arriba, échala, para arriba. ¡Épale! Pero que voltea a ver dónde cae. No, él nomás ahí se va. Para donde cayó, cayó. Quítense del medio, hija. No lo tapen a él. What is it up there? ¿Qué? 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 Ay, hombre. ¡Mamá! 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 Está muy bien esa. Con triple. ¿Triple carne? El triple. ¿Triple carne? ¡Vaya, que te la come! ¡Ah, mira! Yo quería que alguien me ha preso la luz. ¿Quién te la comió? Sí, yo quería que alguien me ha preso la luz. Y vaya, pues tú está a vosotros, ya no está valiendo. Está llegando a la mala. Vamos a ver, ¿qué te veo? Sí, sí, sí. ¿De qué te veo? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Ya no quieres, papi? ¿Ya no quieres, papi? ¿Te acercó? Y se tiraron los peces a la luz. ¡Míralos! 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 ¡Salud! Salud. Comercianote. 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 Muy famoso